En este video vamos a enseñar las bebidas alcohólicas y les recuerdo que el consumo de alcohol está permitido para las personas mayores de 18 años. Así que si no eres mayor, apaga este video, por favor. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Irina Frechenko. Y bueno, como algunas de ustedes ya saben, me gusta descubrir lugares, conocer, comer, sobre todo. Y hoy tuve suerte de venir a Agave Fest, que está ubicada en World Trade Center. Es jueves y es el primer día de esta exposición. Es Gourmet Show y Agave Fest. ¡Vamos! 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 Este es el clásico. El clásico es el de mango. Voy a probar el pulque de arándano. Muchas gracias. Sí, está rico. Sabe a arándano. La primera vez que probé pulque fue en Coyoacán, en el restaurante Mayagüel. No me acuerdo cómo se llama, les dejo los datos. Es muy buen restaurante. De hecho, tengo la página de TripAdvisor y ahí dejo mis reviews y lo que me parecen los lugares aquí en México, en todo el mundo. Ahí fue cuando probé por primera vez el pulque. Y esta es la segunda vez. Muy rico. Bueno, estoy probando Sotol con algo que no me dicen. ¿Qué es? ¿En la lengua? ¿Puérdalo en la lengua? Ajá. Ajá. Empiezo a masticarlo y juegas con él. Sientes texturas, aromas, favores. No lo pases. Da un sorbo pequeño. Mezclalo en la boca. ¡Ay, ya lo traigo! Gracias. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué sal? ¿Qué sal? Especial de arándanos con lemongrass. ¿Qué sal de hijo? Es de piquetes. Este es distinto. Tiene víbora, veneno de víbora de cascabelo. Primera vez probé Sotol. Es una bebida mexicana. Y está muy rico, me gusta. Qué bueno que comí antes de venir aquí para un poco de fuerza, para probar un poquitito, pero de todo. A lo mejor hace unas semanas vieron en mi Instagram que puse la foto de una bebida Kamisake. Bueno, me interesó mucho esa marca y esa bebida porque es de sake y agave. Hola, ¿cómo estás? Hola. Pues es un ensamble de sake y agave que es 100% nacional. Se produce en Puebla. Este blanco es de agave blanco. Ajá. A ver aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Interesante. Sí, sake y agave. O sea, así es. Así como dicen, así sabe. El negro es igual, es un ensamble de sake y agave, pero es reposado en barrica de roble por seis meses. Huele un poco más fuerte. Sí, yo lo siento más fuerte. Y por lo general a las mujeres nos gusta más el blanco. Sí, yo creo que estoy en el club de las mujeres nos gusta más el blanco. Y entonces, ¿de dónde nació la idea de agave con sake? Es algo muy raro, muy nuevo. Pues mira, mi esposo es fan del sake y entonces alguna vez estando en la comunidad del mundo vio que fabricaban sake en Australia o no sé dónde. Y dijo, ¿pero por qué yo no puedo fabricar un sake en México? ¿Y hace cuántos años hiciste esa bebida? Pues tenemos poquito. Ellos se tardaron en como tres años haciendo la investigación y bueno, un año ya la venta. ¿Dónde podemos encontrar la bebida? ¿Se compra en la europea, en Lino o en Palacio de Lloro? En la expo tenemos precios especiales. El camisake knife está en $149, el camisake day en $200. Estos son de $250 mililitros y los de $750 está en $400 y $300. En la europea o en Palacio, pues es un poco más caro, ¿no? Sí, ya. Así que tienen que venir aquí para probar y llevarse uno. Es buena opción también para regalo, ¿no? Es un regalo original para que quedes bien. Ah, bien. Con el amigo, sí, con el amigo y también yo creo que en los trabajos, ¿sí? Puede ser, ¿no? Con tu jefe. Porque me gustó la frase que ustedes tienen porque la vida está hecha para un mayor propósito. No está muy fuerte la bebida, no... ¿Tiene 13 grados cuánto? 13.6. 13.6. ¿Puede ser aperitivo o digestivo? Realmente los de Kamisake, ellos fueron los que me invitaron aquí a Agave Fest a probar todas esas bebidas y también Kamisake. Y, bueno, es la primera vez que pruebo esta bebida y la verdad es que me encantó. Es algo nuevo para México y para el mundo. Saque con agave, es una idea muy interesante. Y pues muchísima suerte a esta marca. Muchas gracias. Gracias a ti. La verdad me gustó muchísimo este Agave Fest. Es primera vez que vengo a un lugar así de bebidas. También al lado hay quesos, vinos. Pueden probar, conocer algunas nuevas marcas de mezcales. Muchas gracias por su atención. Por favor, suscríbanse a mi canal. Comenten qué saben de esta expo, qué saben de Kamisake, si han probado alguna vez algo así de sake a agave. Supongo que no. Así que corran rapidísimo a World Trade Center. Les faltan todavía dos días. Les mando muchos, muchos besos y chao.